Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Hoy traemos con vosotros un tema que nos ha parecido muy interesante y misterioso como otros muchos de los que hemos tratado aquí pero en esta ocasión hace referencia a la figura de unos siniestros personajes que parece ser que aparecen en determinados momentos importantes no solamente a lo largo de la historia sino que aparecen en momentos importantes para eliminar pruebas acallar testigos, silenciar testimonios como he dicho antes y por supuesto destruir cualquier tipo de posibilidad que haga referencia a la existencia del fenómeno ovni como algo real Estos hombres, que los vamos a denominar así porque así han sido denominados se les llaman los hombres de negro De los hombres de negro habréis visto en Hollywood algunas películas pero de lo que aparecen en esas películas a lo que realmente son estos tipos nada tiene que ver Para ello y para hablar de este tema tan inquietante tenemos a Vicente Fuentes ¿Qué tal Vicente? ¿Qué tal estás? Buenos días J.L. Un placer estar aquí en Mundo Desconocido y sobre todo, bueno, muy interesante el tema que vamos a tratar hoy el de los hombres de negro Seguramente gran parte del público haya visto alguna de las tres películas que hay referente a ese tema películas cómicas que banalizan bastante todo este tema pero eso es algo bastante curioso porque en Hollywood al igual que ocurrió con el tema de los círculos de las cosechas y la película Señales bueno, pues toda esta casuística real se aprovecha para de alguna manera desprestigiarlo o darle algún tipo de comicidad o de ciencia ficción a todo esto y es curioso porque al público lo que le queda finalmente es que todo es forma parte de una ficción cuando la realidad nos dice que todo este tema toda esta casuística es muy real y ha aparecido en muchos momentos de nuestra historia Pues es cierto lo que dices con respecto a Hollywood Hollywood lo que hace es que coge un tema real por ejemplo la película Sins Señales el círculo de las cosechas Independence Day Área 51 por ejemplo Hombres de Negro Men in Black u otras coge un tema le da una especie de sentido humorístico distorsiona totalmente la realidad y te la entrega el público lo que hace es recoger esa idea y encasillar porque nuestra mente está compartimentalizada y encasillar esa idea dentro de lo que podríamos denominar como ciencia ficción humor mito falso llámalo como quieras pero en el caso de los hombres de negro no hay tanto mito ¿verdad Vicente? Efectivamente JL estamos hablando de un tema que ha tocado a algunos personajes muy importantes de la historia de la humanidad hablábamos por ejemplo de que en el anterior programa hablábamos de que el propio Nikola Tesla tuvo la visita de algunos de estos extraños personajes en los últimos momentos de su vida siempre interesados en esos documentos que hablaban de comunicaciones comunicaciones de radio con supuestas entidades extraterrestres también por ejemplo en los testigos que decían tener algunos de los papeles perdidos de Nikola Tesla también ellos tenían visitas de estos extraños personajes pero no solo eso durante la historia aparecen en el asesinato de JFK John Fitzgerald Kennedy aparecen también en el asesinato de Lincoln aparecen también en el asesinato incluso de Julio César estamos hablando de también de casuística relacionada con la muerte de Lawrence de Arabia por ejemplo es curioso es curioso lo que has dicho de Julio César porque la historia que la conoce muy poca gente todo el mundo sabe que Julio César es asesinado por una persona muy cercana y tres días antes a Julio César le visita un tipo de negro y le dice que será asesinado dentro de tres días como que manejase información privilegiada a Napoleón Bonaparte se le aparece un hombre de negro y le hace una serie de revelaciones también muy inquietantes sobre su próxima vuelta a bueno pues a Francia pero vamos a sentarnos vamos a ponernos en contexto porque incluso hay muchos personajes podemos hablar de Malcolm X incluso que también se le aparece a Malcolm X a Malcolm X se le aparece en una revelación él dice que se tumba en la cama estaba en la cama descansando y nota que bueno pues al lado de la cama había un tipo sentado en la cama cuando mira y observa era un tipo él lo denomina dice que era de tez negra sin ser afroamericano él dice era un tipo de tez negra vestido de negro él estaba allí yo no me podía mover una situación muy peculiar y le debe dar algún tipo de mensaje pero hay un montón de personajes históricos que tienen que tienen este tipo de apariciones como por ejemplo no sé Vicente parece que quieres puntualizar algo sí efectivamente podemos hablar de casos muy concretos de la aparición de este tipo de seres con apariencia humana por ejemplo en el caso de Antonio Vilas Boas que en el año 1957 tiene un un encuentro con un con un ovni bien pues en su muerte cuando cuando está el cadáver en la morgue también aparecen estos hombres de negro pero es que fíjate que también aparecen en el caso Roswell bueno pues entrevistando a testigos que decían haber visto piezas metálicas completamente extrañísimas de un material completamente ajeno a la manufactura de la tierra pero es que fíjate que también aparecen en accidentes de personas que podían haber cambiado el rumbo de la historia por ejemplo el secretario de las naciones unidas Doug Hamaskold que murió el día 17 de septiembre del año 61 bien pues también este hombre en sus diarios también expone que había sido visitado por una serie de entidades una especie de seres con aspecto humano y si te parece bien luego vamos a bueno pues vamos a hablar un poco de qué aspecto de qué características tienen estos seres y que le aborda continuamente fíjate que curioso porque Doug Hamaskold era una persona que en plena guerra fría quería crear un ambiente de paz entre las potencias y era una persona tremendamente liberal y tremendamente progresista es interesante porque este tipo de entidades parece que tocan algunos resortes de la humanidad con el objetivo de cambiar la sociedad y de cambiar los conocimientos que se tienen exacto pero es que hasta tal punto vamos a ver el escudo norteamericano el gran escudo norteamericano que todos conocemos de la pirámide inacabada del águila con las trece flechas con la ureola el ojo del destino ese escudo se lo entrega a Thomas Jefferson un tipo vestido de negro que decía Jefferson con tezo oscura y con una capa negra le entrega ese diseño que posteriormente fue colocado en la moneda es todo muy extraño aparece constantemente pues no sé por ejemplo no sé has hablado un montón de personajes pero vamos a ponernos en contexto vamos a ponernos en contexto y hablar concretamente que vinculación hay entre los hombres de negro y el fenómeno ovni porque es muy interesante veréis imaginaos y os ponéis vosotros como primera persona que vais por la calle tenéis una cámara de fotos y conseguís en un momento dado fotografiar una escuadrilla de ovnis perfectamente nítidamente de maneras que pueda ser irrefutable que aquello que aparecen en esas fotografías o filmación sea realmente un ovni tenéis la fortuna de que en vez de utilizar una cámara digital estáis utilizando una cámara super 8 o una cámara de 35 milímetros de fotografía con lo cual queda aún negativo que no es falsificable de ese modo la prueba que vosotros tenéis en vuestra mano podéis considerarla como irrefutable por ejemplo habláis con vuestros amigos por teléfono oye mira he conseguido una fotografía habláis con algún periódico habláis con algún compañero del trabajo o habláis con vuestra mujer y le comunicáis que habéis obtenido unas fotografías impresionantes alguien os está escuchando y al día siguiente aparecerá y se os presentará como unos tipos que vienen por parte de una agencia federal desconocida o una agencia estatal si es el caso de España y os pedirá la entrega de esa cámara de foto o de esos negativos eso y ese escenario que os acabo de relatar es lo que ha ocurrido muy frecuentemente a lo largo de la historia de estos hombres de edad negro durante el siglo XX ¿es así o no es así Vicente? efectivamente efectivamente JL fíjate que en el caso Manises también hay unos extraños tipos que dicen se presentan como militares y que también van pidiendo negativos de algunas fotografías relacionadas con el caso pero fíjate que esto tiene mucho tiempo porque ya el propio Albert K. Bender que era el organizador de la oficina internacional de los platillos volantes así es como se le llamaba en su momento en el año 53 este hombre expuso con el tiempo que había sido visitado por este tipo de seres siempre tres además siempre vestidos de riguroso negro y que venía interesándose por unas investigaciones que él había mandado por correo a otro investigador era muy curioso porque estos seres se presentaron ante él tenían una tez blanca existe mucha casuística de tez morena y tez blanca también casi como un tono aceitunado ojos muy saltones normalmente disléxicos es decir un ojo para un lado y otro para otro también con calvos o incluso también con el pelo lacio y moreno y bueno pues estos seres cuando se pusieron a hablar es muy curioso porque siempre pasa lo mismo se ponen a hablar de manera bastante agradable pero siempre un poco imponiendo con una actitud bastante altiva con los testigos y siempre los temas los acaban derivando al fenómeno ovni y siempre además acaban demostrándole al testigo que le conocen perfectamente incluso detalles muy íntimos esto lo decía aparte del señor Albert Cavender y Ruth Katie que también es otro investigador que estuvo relacionado con este tipo de testimonios lo decía también John Kill que era el escritor de las famosas profecías de Mothman que estos seres también se le aparecieron y que le conocían perfectamente detalles muy íntimos que no conocía prácticamente ni siquiera su mujer o sus familiares más allegados pero fíjate esto enlaza bastante con la famosa teoría del control total parece que los seres humanos estamos completamente controlados y vigilados por un tipo de entidades que parece que están al margen están por encima de todas nuestras autoridades y que controlan todos nuestros hechos pero fíjate otro detalle también súper interesante que es el hecho de que los propios militares norteamericanos parece que están detrás de la pista de estos seres el investigador Bill Moore hablaba de que pertenecían a una unidad de investigaciones especiales dentro de las fuerzas aéreas pero fíjate que había otro un coronel en febrero del año 67 un coronel que se llama George P. Freeman que era portavoz del proyecto Blue Book del proyecto Libro Azul que exponía que estaban detrás de ellos y que estaban incurriendo en delitos federales porque se estaban presentando con acreditaciones que eran completamente falsas y que era dificilísimo seguirles la pista incluso a los famosos Cadillacs escucha es interesante que digas esto porque ese coronel del que yo he leído el relato ese coronel esta gente cuando hace declaraciones oficiales no dice muchas no dice tonterías está diciendo algo real y que está ocurriendo y es que el ejército estaba detrás de estos hombres de negro con lo cual los hombres de negro no pertenecen a una organización oficial dentro del gobierno puede que sea extraoficial continúa hablándonos de ello Vicente si efectivamente claro estamos hablando del proyecto Blue Book de la USAF es decir esta gente cuando estaba hablando de esto tenía medidas en las palabras cada vez que hacían algún tipo de declaración pública y decían una frase textual dice por desgracia el rastro está ya demasiado frío cuando nos enteramos de alguno de estos casos pero seguimos intentándolo esto es curioso porque eso significa que los militares han estado detrás de este tipo de seres durante muchos años y que no han llegado desde el año 67 y podemos entender que toda la parafernalia en base a la investigación omni comienza en los años en el año 45 pues podrían llevar más de 20 años detrás de este tipo de seres sin tener ningún tipo de dato concluyente y es curioso porque por ejemplo el caso de lo decíamos al principio del programa el caso de Casey un señor que hace unas fotografías de unas extrañas antenas que han puesto en su localidad esas antenas él estudia las frecuencias y opina que no son ni militares ni pueden ser públicas esas emisiones corresponden a unas comunicaciones que no son muy normales él se va a hacer una conferencia en Nueva Zelanda y uno de estos seres se presenta en el restaurante de su hotel y empieza a pedirle las fotografías de esas antenas y fíjate que curioso porque él se niega totalmente y él consigue de alguna manera superar una especie de trance hipnótico otra característica muy curiosa del fenómeno que parece que los testigos tienen un trance hipnótico cuando están viendo a este tipo de seres y entonces este señor de negro se va al hall y personal de ese hall estamos hablando de los años 60 pues opina que y lo dice claramente en los medios de comunicación de aquel momento este señor se desvanece dejando un fuerte olor como una especie de descarga eléctrica un fuerte olor a chamuscado a quemado que además porque los testigos en muchas ocasiones dicen que esos tipos no son normales notan en ellos comportamientos anómalos una forma de hablar extraña pero muy convincente algunos dicen que su tez es de color oscura otros dicen que es de color aceitunada unos dicen que bueno visten de negro pero que incluso han tenido ocasión de ver hasta cables en los calcetines una especie de cables algo muy extraño algunos de ellos incluso ha dicho que eran como robots que se estaban dice uno de ellos se estaba descargando notaba como poco a poco le iba cayendo la energía mientras su compañero se lo lleva cosas muy extrañas además es una cosa muy importante porque estos estas entidades o estos sujetos cuando aparecen no es en broma porque hay muertos hay muertos que fueron avisados y les dijeron si no nos entregas esa documentación esos negativos o esa filmación atente a las consecuencias se lo advierten y esa advertencia no es vana como por ejemplo y voy a dar unos datos como por ejemplo le ocurrió Morris Callesup Morris Callesup que es uno de los grandes de la ufología dentro del fenómeno del estudio del fenómeno ovni en los Estados Unidos muere de una manera muy curiosa muere suicidado no tenía ninguna intención de suicidarse y aquel día incluso había quedado con otro compañero para intercambiar notas y estaba bastante eufórico por las informaciones que había conseguido Morris Callesup cuando monta en el vehículo de manera misteriosa se suicida mete una manguera desde el tubo de escape hasta la ventanilla de su vehículo arranca el motor y muere por asfixia evidentemente nadie lo ve todo el mundo piensa que es así pero lo cierto es que aquellas personas que estuvieron cerca de él aquel día el día de los acontecimientos dicen que para nada pero como era posible era imposible que Yesub obrase de tal manera y lo más curioso es que hay testigos que dicen que la carpeta de Yesub donde almacenaba la documentación misteriosamente desaparece y no está en el vehículo por ejemplo pero es que hay más por ejemplo Warner Gibbon director de la Flying Saucer Review una revista que se dice que es de lo número uno a nivel mundial Edward Ruppel de las fuerzas aéreas norteamericanas que hizo muchísimo desde su puesto militar para esclarecer el fenómeno ovni otro ingeniero canadiense también Wilbur Smith creador del proyecto Magnet un importante proyecto para intentar encontrar una serie de anomalías que se habían detectado un proyecto que se llevó a cabo entre me parece que es Canadá Estados Unidos y Alaska también otro tipo Olavio Fontes Olavio Fontes me parece que se llama así un brasileño que también muere en extrañas circunstancias un brasileño que estaba investigando un caso curioso también otro lo mayor de las fuerzas aéreas de Dinamarca Hans Petersen que estaba y creó un equipo de investigación para descubrir que había detrás del fenómeno ovni es misteriosamente asesinado si es que hay un montón son un montón de ellos y algunos de ellos aparecen suicidados entre comillas bueno ¿qué te parece todo esto? ¿podemos pensar que es casual o podemos pensar que evidentemente hay unas fuerzas por encima de todos estos sujetos que parece ser que cuando te avisan no hay que tenerlas bastante en consideración si JL pues te puedo añadir que el investigador David Tansel sugería que se trata de entidades psíquicas representativas de unas fuerzas ocultas que tratarían de evitar y según sus propias palabras la expansión del verdadero conocimiento a los seres humanos ese tipo de entidades que han aparecido a lo largo de la historia intentando subyugar o intentando encaminar a los seres humanos hacia puntos pues como ya hemos visto muchas veces muy industrializado y muy esclavizado es interesante el hecho de la casuística que existe por ejemplo un caso muy interesante es el de Herbert Hopkins ocurrido en Maine en el estado norteamericano de Maine en el año 76 quizás sea uno de los más detallados porque este señor opina bueno está haciendo una investigación sobre la teleportación es decir lo que es la desmaterialización de cuerpos humanos y que aparecen en otros sitios como si fuesen además siempre relacionados con el tema de los ovnis y resulta que un ser de este tipo se presenta en su casa con aspecto humano pero con características curiosísimas es calvo no tiene cejas no tiene pestañas tiene una piel muy pálida y un detalle muy interesante aparte que tiene los labios pintados lleva unos guantes extraños tiene un enrojecimiento de la piel conforme va ocurriendo toda la entrevista una entrevista en la que empieza de manera cortés pero siempre acaban amenazándoles y también es interesante el hecho de que le pide toda la documentación sobre ese caso de teleportación como si ese tema estuviese muy relacionada con ellos con esa teleportación que parece producirse también con los coches porque en ningún caso se les ha visto a ese tipo de coches en ningún tipo de accidente de tráfico en ningún tipo de registro de lo que es tráfico de ningún país todo esto muy interesante también se les ha visto a este tipo de seres pues vigilando o coordinando videojuegos en los años 70 un famoso videojuego que se llamaba Polybius que decían algunas personas que lo habían probado que profería trances hipnóticos y paranoias bien pues este tipo de seres también fue visto en aquellos salones recreativos que podemos imaginarnos un poco la escena ¿no? y que retiraron las las máquinas prácticamente de un día para otro para comprobar que efectivamente todo aquello funcionaba bueno y efectivamente como tú bien dices están parece que están detrás de toda esa información muy interesante el dato que ha estado sobre los videojuegos porque además es uno de los primeros videojuegos es como si ellos y además ese videojuego creo que desaparece misteriosamente las máquinas son retiradas y bueno pues es prácticamente imposible encontrar datación de ese tipo de máquinas bueno aparecen también eliminando información y cuando digo información son libros y cuando me refiero a libros son importantes libros que pudiésemos denominar como libros condenados o libros malditos por ejemplo aparecen intentando borrar o hacer desaparecer libros como las estancias de Dijan un importante documento aparecen intentando comprar el libro de Boinich de Boinich el documento de Boinich el D. Rosenberg también son documentos que han desaparecido desaparece y hacen desaparecer un importante documento titulado Magia Negra un libro donde se trataba de una manera muy rigurosa la utilización y la praxis de la magia negra para hacer el mal pues estos tipos se hacen con las últimas o las pocas copias que quedaban de ese histórico documento hacen desaparecer original de Excalibur quedándonos solamente las leyendas y poco más hacen desaparecer cosas tan importantes como el Zuecherch Time Reformation son una serie de documentos importantísimos donde ahí se albergaba información que por supuesto no tenía que trascender al público estos sujetos siempre y indefectiblemente aparecen en momentos importantes en la historia de la humanidad tanto para eliminar documentación amenazar a testigos y por supuesto en ocasiones como hemos visto con ciertos personajes desde Julio César hasta Napoleón para advertirle estoy convencido que incluso el propio Hitler hubiese tenido o habría tenido la visita de este tipo de personajes en un momento dado de su historia lo que pasa es que ese es un dato que quizás nunca podamos comprobar como vemos constantemente la figura de los hombres de negro ahí está y es algo repetitivo podríamos hablar de muchos casos pero me gustaría y os voy a dar un punto de referencia a que lo podáis y podáis acceder a esos datos hay una persona que lo investigó muy seriamente es un es un hombre muy polifacético un hombre que se llama Fabio Zerpa Fabio Zerpa lo investiga muy a fondo incluso escribe un libro titulado la verdad sobre los hombres de negro creo recordar que se titulaba así o los verdaderos hombres de negro de Fabio Zerpa en el cual este hombre que vive no sé si vive en Argentina aunque es uruguayo creo recordar bueno pues cuenta todo este tipo de datos yo os insto a que os hagáis con el libro los verdaderos hombres de negro de Fabio Zerpa seguramente que lo podáis conseguir por ahí no voy a dar más pistas de dónde pero si tenéis interés os vais a llevar unas impresionantes sorpresas de lo que detrás de estos sospechosos hombres de negro hay porque ese coche negro algunas personas lo han visto esfumarse otros dicen que ese coche negro aparece en sitios donde no puede acceder un vehículo ese coche negro en ocasión no es identificado nadie identifica el modelo ni la marca es una cosa curiosísima es un coche inidentificable es como algo distinto no sé sí sí efectivamente JL se habla algunos testigos presenciales sobre todo durante los años 70 hablan de que es una especie de un modelo que ellos identifican como un Cadillac del año 53 pero que no es exactamente ese modelo exacto y es curioso porque hablan de que en el interior hay algunas inscripciones o simbología completamente inidentificada no lo ha identificado con ninguna escritura antigua ni siquiera que parecían exactamente como si hubiesen salido de la fábrica es en ese mismo momento no existen huellas de su venida ni de su partida que prácticamente aparecen materializándose cuando este tipo de seres salen de las casas y bueno un auténtico un auténtico misterio es interesante que hay algunos testigos que aseguran haber subido a uno de estos coches y que al igual que ocurre con otros seres o sea con otros encuentros en el interior de las casas estos señores hablan de un tiempo perdido muy interesante con respecto a la casuística ufológica internacional referente a las abducciones esto siempre ha estado ahí también tenemos que hablar un tema también muy interesante es el hecho de que como bien hablabas antes del tema que parecía que se estaban descargando bien pues esto ha ocurrido en algunos casos y bueno pues estos seres han llegado a pedir un vaso de agua para tomarse una pastilla amarilla de color amarilla siempre amarilla y esto mismo ha ocurrido en certámenes symposium nacionales de ufología durante los años 70 y es que esto es muy interesante porque parece que estos seres aparecían infiltrados entre el público siempre tomando notas y después de eso pues algunos de los de los testigos o algunos de los investigadores o abandonaban sus estudios directamente o tenían extrañas enfermedades o accidentes efectivamente así es una figura muy misteriosa que aparece a lo largo de la historia los hombres de negro que desde luego nada tienen que ver con la película de Hollywood es como comparar una cosa incomparable sencillamente no tienen nada que ver bien llevamos 26 minutos hablando de los hombres de negro hemos dado muchos datos desde luego aquel que nos escucha si quisiera ahondar o quisiese ahondar en la figura de estos hombres de negro verá que aparecen en muchas más dataciones fenómenos y casos de los que hemos hablado aquí bueno Vicente pues un placer estar contigo y un placer hablar de estos temas tan intrigantes y especiales como por ejemplo el que hemos hablado hoy Vicente me despido de ti y bueno pues nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto adiós 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 Gracias.